Un video compartido en TikTok, de Josué Damas, comenzó a hacerse viral, tanto que ahora se han realizado dúos con el clip, que hasta el momento tiene más de 26 millones de visitas. El video compartido en la cuenta del joven, se trata de un lip-sync con una canción de los temerarios titulada, Ahí estaré yo, la cual se lanzó en 1994. Fue tanto el clip que Josué Damas hizo con el público, que muchos hombres le han dejado comentarios afirmándole que los hace dudar sobre sus preferencias sexuales. Por otro lado, las mujeres estaban encantadas con su maquillaje y su simpatía con la cámara. De tanto que he visto el video ya estoy confundido. De hombres eres perfecto, pero de mujer eres una diosa. No soy gay, pero siento que me estoy enamorando, son algunos de los comentarios que se leen en la grabación. Josué Damas 27 y Josué Damas 36 son las dos cuentas oficiales en las que el TikToker publica videos de su vida diaria y de maquillaje.